Mario, ¿cómo estás? Primero que todo, tengo que felicitarte. Gracias. Vas a ser papá muy pronto. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Tenemos ya varios meses embarazados. Es una emoción. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando te enteraste? Fuimos a un chequeo de rutina y le estaban haciendo el eco a mi mujer y de repente la primera imagen que sale de la barriguita es el bebé moviendo las manitas y de repente vi la cara de mi papá. ¿No te puedo creer? Sí, caray. Entonces ya saben el sexo y todo. Bueno, a lo mejor es mi cerebro, ya sabes, que estoy en aftershock y ya sabes, papá primer hizo. Esa fue la sensación que tuve yo, la cara de mi papá, pero no sabemos el sexo todavía. No sé, no sé. Bueno, esa primera impresión es que va a ser varón a lo mejor. Bueno, la mía sí, así que vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahora sí vamos a hablar de Juan, de Pasión de Gavilanes y de todos estos celos que se han despertado en Juan desde hace un tiempo que los están volviendo locos. Oye, es que Juan lo vienen tratando mal desde hace bastante tiempo, lo cachetean delante de los hijos, no le hace el amor a la mujer, lo jalonea. Y la verdad es que está muy contentica, Norma, con algo. Sí. No le falta el respeto, pero sí se le ve la cara de contenta. Sí, Juan, pobrecito, pobrecito, no, 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 Juan no se merece esto. Juan David. ¿Qué va a pasar? Porque hemos visto que va a pasar algo grande que puede cambiar el rumbo de esta historia incluso. Definitivamente lo que va a pasar esta noche, mi gente... Todo por culpa de los celos de Juan. No es por culpa de los celos. Yo creo que es una decisión, es una decisión que tuvo que tomar a última hora cuando ve a esta mujer abusando de su cachorrito, ¿entiendes? Que Juan haya hecho eso, que la esposa lo esté viendo haciéndolo, va a cambiar la historia de estos dos, de la historia, de todo para siempre. Y hay que ver qué pasa con Norma, cómo lo toma. Claro, cómo lo toma, cómo si se da cuenta. Se tira los brazos de Alvin, por fin. No podemos decir, no podemos decir, pero hay que verla, porque imagínate, o sea, está duro, está duro. Los han puesto, a esta pareja de esta temporada, los han puesto en una situación muy, muy complicada. Pues ojalá que todo salga bien. Sí. Amigos, ya lo saben, no se pierdan a Mario esta noche como Juan en Pasión de Gabilanes en esta nueva etapa que no se pueden perder a partir de las 10, 9 centros. Pero es todo lo que tengo por ahora. Yo soy Iba Ima Chin, regreso con ustedes.